Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar unos dos minutitos a los compañeros. Ok, está bien. Buenas noches. 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 Gracias. Muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión de esta semana. Así que vamos a continuar pues con el desarrollo, ¿verdad? de este nivel. Para este día, usted ya puede ver que vamos a estar hablando de las referencias relativas y actualizadas. Y claro, pues obviamente utilizarlas, que nos quede bien claro, experimentarlo, no hay mejor manera de aprender algo si no lo ejercitamos. Entonces, que ese sea su objetivo, siempre aplicarlo para que usted vaya dominando los procesos. Entonces, vamos a realizar operaciones conforme todas las funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Entonces, vamos a hablar y vamos a estar trabajando este día con referencias relativas y absolutas. Ya sabemos que por defecto las referencias en Excel son relativas, Lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. En la imagen ustedes observan que una referencia relativa es B1. Aquí en el cuadro de nombre se observa B6 es una referencia relativa. Acá está haciendo una referencia a la celda A3 y también se nota la referencia absoluta que significa que la ubicación no cambiará por nada y se antepone el signo de dólar a la columna y fila. Referencia absoluta. Para convertir una celda en absoluta puedes presionar la tecla F4 luego de haber escrito la referencia de la celda. Entonces, si nosotros, por ejemplo, escribimos igual A3 y la tecla de función F4 automáticamente la celda adopta la referencia relativa a ese sí. Se incorporan el signo de dólar antes de la columna y antes de la fila. Si la tecla de función F4 no funciona, entonces perfectamente nosotros podemos escribir el signo de dólar. Luego viene la referencia relativa a ese absoluto que es otro ejemplo en el que vemos que aquí hay una suma utilizando referencias relativas igual a 6 más de 6. Referencia relativa esto es un ejemplo a 7. Referencia absoluta cuando ya nosotros vemos el signo de dólar antes de la letra y antes del número o solamente uno ya sea en la letra o ya sea en el número. Puede ser en ambos o solo en uno pero ya de eso estaríamos hablando de referencias mixtas y eso lo vamos a hacer en la práctica. Veamos entonces a continuación el video explicativo para aplicar este tema. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel inicial. Este día vamos a trabajar las referencias. Recuerda que existen cuatro formas de referencia. Referencia relativa que es la que se encuentra en predeterminada Excel y también la referencia absoluta parcial en fila en columna y absoluto total. En este video vamos a estudiar las referencias positivas y absolutas en el centro. Por defecto las referencias mixtas son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la ceta que contiene la fórmula o la función. Cuando la fórmula o la función se mueve hacen referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación que contiene. Contrario a ello las referencias absolutas van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias de la celdada. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias de referencias relativas que ya están predeterminadas en el mundo de cálculo. Referencias absolutas se pueden dividir en tres absolutas totales absolutas parciales en filas absolutas parciales en color. vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros esclados durante dos meses y vamos a obtener un promedio. Para ello estamos seleccionando a su promedio cada una de las notas que queremos promedio. Cuando obtenemos el resultado como lo mencionábamos en los últimos meses anteriores Excel es una herramienta que va a poder hacer más de la por lo que vamos a reproducir la misma operación matemática con seis empleados restantes nada más. Para ello vamos a comenzar la siguiente que más adelante vamos a ver aquí aún vimos el promedio de cada empleado. En todo caso veamos si cada una de los notas promedios varía dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados. por ejemplo el empleado número 5 con 6.8 veamos por qué porque el internet obtuvo 8.5 en el segundo sí tomándolo y dividiéndonos entre 2 es decir se está promedio total de cómo es esto posible en Excel veamos vamos a dar doble clic a esta z o simplemente vamos a comenzar en la barra de fórmula lo siguiente para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos a la izquierda en todo caso cuando la función lo hice en la primera fila y que cuando yo hice esto es de relleno lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia a este que llamamos referencia activa veamos en este momento las diferencias absolutas en esta tabla presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mano para ello vamos a multiplicar el precio por la cantidad o la ganancia y esto nos da como resultado un precio y nosotros utilizamos la serie de relleno vamos a tener un inconveniente un error que es probable que lleguemos ya que si yo por ejemplo observo que el área azul tanto el área roja se han movido y ha variado su posición ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la porca en los casos para que no cometamos el error tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos que mueva su posición una referencia para ello lo presionamos en el plan en el 4 colocamos para donde nos vemos el procedimiento vamos a enter y finalmente arrastramos vamos a tener este valor damos doble clic por ejemplo de este valor vemos que el área azul se mantiene de forma relativa y el área roja es un valor absoluto en fila ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de retiendas veamos ahora la referencia de columna vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia y arrastramos hacia la derecha vamos a tener este inconveniente el plan de error para lo que vamos a solucionar de la siguiente manera vamos a ir siempre al área donde queremos que no se mueva la multiplicación vamos a introducir la referencia absoluta parcial en columna ahora sí ya podemos arrastrar hacia la derecha tenemos los resultados que vemos en pantalla es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas absolutas absoluta total en fila y en columna ya que más adelante lo vas a seguir utilizando te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video muy bien este esta plantilla que se ha dejado disponible acá no me parece que sea la que se usa en el ejemplo pero pues no hay problema igual podemos descargarla y hacer la práctica en esos ejercicios sin embargo vamos a ver les voy a mostrar vamos a hacer un par de ejemplos ok bien creo que a este momento ya sabemos nosotros reconocer la diferencia entre las referencias relativas y absolutas y mixtas tal como nos decía en el video explicativo que podemos tener referencias absolutas totales de fila absolutas totales de columna entonces en su comportamiento natural Excel pues tiene sus formas sus referencias relativas tales como es A1 H6 D9 J6 ya lo sabemos referencias relativas según referencias absolutas voy a sabemos que para hacer una referencia utilizamos el signo igual más yo les he comentado de que claro que lo podemos hacer el signo igual con chip cero pero que yo les he comentado que por comodidad yo estoy super acostumbrada a utilizar el signo más para hacer una referencia entonces ahí tengo una referencia y nos decía la teoría que si yo tengo la referencia y quiero que sea absoluta presiono la tecla de función F4 y automáticamente los signos de dólar se escriben en el caso que no llegara a funcionar esa tecla pues simplemente escribo el signo de dólar B signo de dólar 4 por ejemplo que voy a tener el contenido de B4 es cero por lo tanto aquí esta referencia me va a dar cero entonces esa es una referencia absoluta solo voy a quitar el signo de igual para identificarla entonces tenemos una referencia mixta en el que podemos decir que por ejemplo sea la letra B variable pero la fila 4 esté fijada o anclada y la otra pues es la referencia absoluta total en fila en la que fijo la columna B pero la fila 4 o cualquier fila la dejo relativa es decir la dejo cambiante entonces ahí podemos notar los tipos de referencias que Excel utiliza entonces perdonen un momento por favor que es que si no hago esto de grabar tengo inconvenientes entonces un momentito muy bien entonces ya lo reconocemos ahora viene la parte en que nosotros debemos utilizarla debemos practicar esas referencias relativas absolutas y mixtas ¿verdad? entonces vamos a hacer un par de ejemplos por ejemplo voy a comenzar aquí un cuadrito en la celda C5 digamos que en este ejemplo queremos reflejar un peso a transportar en kilos en la celda D5 queremos reflejar el costo del transporte por kilo aquí voy a hacer un ajuste no quiero tan ancha en la columna entonces lo que hago es pues voy a seleccionar las dos columnas hago un ancho más o menos por ahí y lo que hago es ajustar texto digamos que quiero que me aparezca solo en dos líneas entonces lo mismo voy a hacer con esto me ubico acá ajustar texto pero solo quiero dos líneas entonces ya solo ajusto el alto aquí solo por cuestión de formato voy a darle un centrar voy a darle un todos los bordes si yo quisiera ponerle un relleno pues ahí está en esta celda se va a escribir cualquier número cuánto va a ser el peso cuánto va a ser el costo voy a ponerle un diferente color digamos que ese color y en esta celda se va a escribir cualquier número luego tenemos el otro dato que va a ser una distancia a recorrer en kilómetros igual ahí hago un ajuste de texto hago un centrado y aquí voy a tener un costo del transporte digamos un costo total del transporte voy a hacer un poquito más aquí es solo cuestión de formato nada más entonces digamos voy a seleccionar dos tres cuatro cinco digamos voy a ponerle un en la que aquí vamos a escribir cualquier cantidad de kilómetros y el costo lo vamos a calcular multiplicando el peso por el costo por la distancia vamos a tener un costo total entonces por ejemplo vamos a poner allí un número que sea un un ciento veinte en el costo por por kilo digamos que por cada kilo se va a cobrar digamos por ejemplo que el dieciocho dólares por por ejemplo y aquí la distancia pues digamos va a recorrer diez treinta treinta cuarenta cualquier cantidad de kilómetros al recorrer en este costo haremos una multiplicación entonces la multiplicación va a ser el peso el asterisco es para multiplicar por el costo por la distancia así sería la multiplicación pero como cuando nosotros trabajamos en excel lo hacemos una sola vez para que esa fórmula pueda funcionar en serio en un relleno entonces esta celda así como está voy a aplicarle el formato de contabilidad porque eso es eso es dinero es un costo entonces si yo arrastro pues ahí voy a tener un problema porque como el comportamiento natural de excel es que toma un patrón con referencias relativas entonces ahí hay un dato incorrecto que es la c7 y la d7 la c10 está bien pero entonces ¿qué necesito hacer? puedo borrar esto y lo que necesito es que desde la primera vez que hago la fórmula debo estar clara cuáles van a ser mis valores fijos y cuáles van a ser mis valores variables entonces esta celda no necesitamos que ese valor se mueva entonces selecciono esa celda presiono f4 y automáticamente tengo anclado el valor de esa celda multiplicado por el valor de esa celda presiono f4 y automáticamente esa celda se ha anclado ese valor no se va a mover a pesar de que yo lo arrastre hacia abajo multiplicado por ese valor ese valor si no lo voy a fijar porque ese valor si quiero que se vaya moviendo entonces esa referencia la dejo relativa entonces cuando yo hago el respectivo arrastre puedo notar que en efecto son las celdas que necesito multiplicar las celdas c6 y d6 deben ser constantes más relativas la distancia recorrer entonces ya con toda confianza cuando estoy segura ya puedo hacer una serie de relleno puedo arrastrar los valores y yo puedo estar segura de los valores sin embargo puedo verificar me ubico en la celda por ejemplo en la de 13 presiono f2 para modificar o editar el contenido de la celda y me doy cuenta que en efecto son esos valores que se necesitan multiplicar ese es un ejemplo entonces ok Marvin ha levantado su mano si no sé si me podría apoyar repitiendo nuevamente el proceso me perdí un poquito claro que sí con mucho gusto vamos a a ver voy a borrar estas celdas y en este ejemplo tenemos esta este planteamiento en el que tenemos por ejemplo un peso que vamos a transportar y ese está representado en kilos ok cualquier peso 80 kilos necesitamos transportar 80 kilos de cualquier cosa y nos están diciendo los del transporte que por cada kilo nos van a cobrar 18 dólares o nos van a cobrar por cada kilo 22 dólares por ejemplo entonces nosotros decimos si necesito transportar 80 kilos y el destino está a 10 kilómetros de acá o a 20 kilómetros o a 30 kilómetros de este punto a partir de este punto calculemos el costo del transporte yo muy bien sé que para calcular el costo del transporte necesito multiplicar el peso que voy a transportar el costo por kilo y la distancia que se va a recorrer entonces son tres cosas las que necesito multiplicar entonces empiezo con el signo igual y hago clic en el valor que está en la celda C6 ese valor yo no quiero que se mueva porque como yo lo que hago en Excel es copiar fórmulas porque sé que es con una sola vez que yo haga el cálculo pues eso me tiene que funcionar para una base de datos enorme grande entonces tiene que funcionar desde la primera vez la fórmula entonces en este caso yo tengo que anclar el valor de C6 porque si no lo anclo voy a seguir con la multiplicación multiplico el costo multiplico la distancia esa multiplicación está bien para el primer dato el punto va a ser cuando tenga miles de registros ahorita estos datos solo son cinco pero el punto va a ser cuando tenga miles y miles de registros entonces digo ah perfecto hago doble clic porque también así se puede rellenar una serie haciendo doble clic en este cuadrito de la esquina y pues yo la serie ya la tengo llena pero aquí hay problemas si yo me ubico en la celda D10 y presiono F2 dice que las celdas que me están multiplicando son C7 de 7 y C10 y eso no es cierto entonces por eso como Excel trabaja con referencias relativas como de donde yo copié aquí están las fórmulas entonces claro Excel asume que ah ok entonces la otra va a ser C7 pero no es cierto entonces voy a borrar nuevamente y mi fórmula va a ser más que es otra manera de iniciar las fórmulas y las funciones este dato del peso ya tengo la referencia presiono F4 para poder anclar la celda y que no se mueva es decir que la otra no me vaya a poner C7 sino que va a ser C6 en todas multiplicado por el costo esa celda hago clic en el valor de la celda esa celda también necesito anclarla F4 si yo presiono otra vez F4 mire la diferencia F4 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 yo puedo decirle que me ancle solo el valor de la columna pero entonces el de la fila se va a mover o necesito que me ancle F4 el valor de la fila tal como estaba antes el valor así también me va a funcionar pero dejemos lo F4 en su totalidad absoluta completa ya vamos a ver un ejemplo de como anclar solo columna o solo fila necesito que sus valores estén anclados y multiplico por la distancia ese valor no lo vamos a anclar porque ese si necesito que se vaya moviendo porque la distancia va a ser distinta entonces ese lo dejo así lo dejo como referencia relativa entonces ya ahora que yo estoy segura que ya esa es la fórmula entonces yo hago doble clic en el control de relleno y ya verifico ok veo el segundo valor ah perfecto me está multiplicando el peso el costo y la distancia que es distinta esa va a ir variando veo el otro ejemplo y tengo el mismo valor de las celdas no se me han movido entonces necesito las referencias absolutas en ese caso más la relativa que es la distancia no sé si ha sido clara compañero eh sí solo tengo una pregunta cuando usted ya tiene la referencia absoluta por ejemplo eh c6 ese valor ajá puede cambiar digamos que ahorita usted tiene ochenta kilos pero si de repente quiere poner ciento cuarenta va a cambiar va a cambiar los totales exacto lo va a cambiar porque eso es una referencia ciento cuarenta y observe se cambia porque aquí lo que hay es una fórmula o sea aquí lo que hay es una referencia independientemente de lo que se encuentra en la célula entonces igual me dicen ah el kilo vale quince el el costo por kilo vale quince dólares también ahí está se cambia porque lo que esto esta fórmula es una referencia no importa qué es lo que hay ahí ah ya no son diez kilómetros son quince kilómetros y vea usted cómo cambia entonces esto es una eso va a depender de c6 de c6 de c9 todo lo que se cambie esta fórmula va a cambiar ¿Sí? ¿Se lo da notar? Sí ok perfecto entonces ahí están los ejemplos de referencias relativas y absolutas hagamos otro ejemplo vamos a hacer por ejemplo no voy a ir a otra hoja para poder hacer el cuadrito para que nos quede más limpio y digamos que en este cuadro yo deseo reflejar por ejemplo notas del semestre notas del semestre un semestre vamos a ver cómo son notas vamos a poner aquí nombre aquí vamos a poner un periodo uno por ejemplo este es una cuestión de formato aquí voy a anotar un par de nombres por ejemplo un par de nombres un par de nombres y vamos a poner aquí Y aquí voy a generar unos aleatorios para notas, pero aquí vamos a tener un 50% que va a valer el periodo 1. Y aquí voy a hacer un control C y otra manera de pegar lo que le va a salir, yo siento, yo creo que es más la costumbre que uno tenga de trabajar y de utilizar atacos. Por supuesto, el control V no cuesta nada, usted ahí hace un control V y ya, ¿verdad? Allí no hay problema, usted ya tiene el dato, pero hay otra forma para que usted pueda pegar. Control C, se ubica en la celda destino y presiona Enter y usted igual ya tiene el valor. Entonces, control C, control C, celda destino, Enter, es otra manera para mí mucho más práctica para que usted pegue. Entonces, aquí lo único que hacemos es que como tengo estos dos, estas dos celdas que voy a necesitar ajustar, entonces voy a irme acá a ajustar texto, pero me han quedado muy feas, entonces... Vamos a hacer ajuste nada más de formato. Entonces aquí igual, selecciono estas celdas, le hago un centrado y lo hago también alineado al centro verticalmente. Voy a ponerle aquí unos bordes y digamos que aquí voy a generar. Para generar números aleatorios utilizo la función aleatorio, puede ser aleatorio o aleatorio punto entre, pero digamos que en este caso voy a utilizar la función aleatorio y la voy a utilizar de esta manera. Le pongo un número límite, le pongo un número límite, que yo no quiero que esos números sean mayores a 10, entonces lo hago de esa manera y solo quiero que los números solo tengan un decimal, arrastro y genero los números aleatorios. Eso solo lo centro, que esto esté en el formato, vea que esos números han sido generados aleatoriamente y la función va desaparecido. Si yo, lo que pasa que el problema es que cuando no desaparecemos la función es que, digamos aquí yo tengo que hacer una fórmula, el 50% de esta nota de periodo, aquí voy a utilizar nada más referencia relativa, multiplicada, ya sea escribiendo el 50% o escribiendo el 0.5, que es como lo mismo. Entonces vea que los números se cambian, entonces yo no quiero que se cambien, aquí voy a seleccionar el formato y lo que hago es que selecciono donde están los números generados por la función, presiono control C, clic derecho y solo pego valor para que ya la función no se me mueva. Y allí, como lo que pasa es que este B4, si quiero que se vaya moviendo, entonces no lo pico, utilizaría una referencia relativa. Y si esta fórmula, yo la arrastro, esta fórmula, perdón, yo la arrastro así a la derecha, yo tampoco la voy a hacer absoluta porque quiero que se vaya a la celda C4. Y la descubriza de un poquito más fuerte, entonces hay bastante ruido en el techo. Entonces, no la voy a poner absoluta, la voy a dejar relativa para que cuando arrastre hacia abajo o hacia la derecha, pues no hay problema porque en efecto eso es lo que necesito. Entonces, voy a arrastrar hacia abajo y arrastro a la derecha y con toda confianza yo me puedo ubicar, por ejemplo, acá F2 y veo que como el punto 5 yo se lo he puesto constante, pues no se va a mover. Entonces, la referencia ahí está justo la que necesito. Me ubico aquí F2 y está justamente la nota del periodo 2 multiplicada por un 50%. Entonces, aquí, este cuadrito ha sido realizado como en su comportamiento natural de exceso, con sus referencias relativas multiplicadas por un valor constante. Bien. Por ejemplo, necesito aquí la nota más alta. Voy al icono de sumatoria y aquí está la función max. Entonces, automáticamente Excel me muestra una matriz o un rango y yo verifico y no es esa. No es de D4 a D9. Es de D4 a D8. Y ahí tengo la nota más alta. Luego la nota más baja. Voy a la función min. Y mire que no es eso de donde yo quiero sacar la nota mínima. Es de este rango que yo quiero sacar la nota mínima. Ahora, estas referencias son relativas y me sirven así porque si yo arrastro esas referencias junto con esas funciones hacia la derecha, pues en efecto yo quiero que me haga el barrido. Entonces, selecciono los datos, me ubico en la esquina y arrastro hacia la derecha y estoy viendo reviso. Ok, ahí tengo el mínimo, es correcto, el periodo 2. Aquí tengo el mínimo o el máximo, perdón, el máximo del promedio o del 50% de la nota del periodo 2. Entonces, ahí se han utilizado referencias relativas porque es lo que se necesita para calcular estos datos o ver los máximos y los mínimos. Entonces, este es un ejemplo como un tanto básico de las referencias relativas o del comportamiento natural de Excel. Ahora, haremos otro ejemplo. Voy a irme a otra hoja. Y, por ejemplo, voy a escribir ahí, descuento, recargo. Descuento 10%, recargo 20%. Vamos a escribir aquí. Recuerde que, control C, enter, F2. Y ahora, cuando usted tiene dos valores y quiere que esos se vayan de manera correlativa o consecutiva, selecciona esos dos valores. Antes voy a hacer un ajuste de ancho de columna. Selecciona esos dos valores en la esquina de la celda, sobre el cuadrito. Voy arrastrando y automáticamente se rellena el producto 5. Y tengo... Esta cantidad la voy a ajustar y este precio unitario, digamos que lo voy a ajustar para no hacer más ancha la... Lo que voy a hacer es que voy a... Esto se lo formato nada más. Entonces, aquí escribo cantidades, por ejemplo, 10, 20, 40. Y aquí precios unitarios, por ejemplo... Y como son precios, de una vez le voy a dar un formato. A esto le voy a dar central. Ahora viene el contado. Ya sabemos que para calcular un total se multiplica la cantidad por el precio. No más que acá dice que, claro, se puede hacer aparte. Pero no más por realizar la práctica y el ejemplo, lo vamos a hacer de la siguiente manera, en la misma celda. Voy a poner esto un poquito más resaltadito. La vamos a poner a los bordes. La vamos a poner a un... Un... Un ojito. Y cuando la compra se hace al contado, pues entonces hay un descuento del 10% y cuando se hace con tarjeta un recargo del 20%. Entonces sabemos nosotros que esta operación es básica de la cantidad por el precio. Ahí está. Yo ya tengo que eso es. Pero es al contado. Hay que hacer un descuento del 10%. Entonces, usted puede hacerlo de cualquier manera que usted conozca. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Sin embargo, usted puede compartir otra manera de hacerlo. Excel trabaja con jerarquía de operaciones. La jerarquía es que lo primero que va a realizar es una multiplicación y la división. Y luego va a ser la suma y la resta. Entonces, como yo aquí necesito restar, yo necesito restar la misma multiplicación. Pero esa multiplicación también multiplicado por el 10% de descuento. Entonces, a esta multiplicación le vamos a restar el 10%. Porque es un pago de contado. Entonces, estoy en un descuento del 10%. Entonces, veamos. Lo que hace primero, quizás para asegurarme. Solo por seguridad. Porque es que lo que pasaba es que si lo dejaba así, me iba a hacer esta multiplicación. Esta multiplicación. Luego iba a hacer esta resta. Y eso no estaba correcto. Yo necesito que, claro, Excel respeta los paréntesis. Al igual que en matemáticas. Comenzamos con paréntesis y luego resolvemos las operaciones que están dentro de un paréntesis. Entonces, eso es lo primero que quiero que haga. La multiplicación. Esta multiplicación. Luego esta multiplicación. Y luego que haga la resta. Entonces, ese es como el orden que le vamos a indicar. Veo que no cambió. Entonces, ahí llega nada más para estar como seguro de las operaciones. Ahora. Todas estas celdas son relativas. Tengo que fijarme bien. ¿Cuáles son las celdas que voy a dejar relativas? ¿Y cuáles voy a dejar absolutas? B5 y C5 está bien. Porque cuando yo haga un barrio hacia abajo. Pues yo necesito que estas vayan cambiando. Entonces, eso está bien. Ahora. Necesito que el valor que tuve fijo. Disculpen. Hubo un bajo de energía. Así es de que. Lo siento. Perdón. Ok, sigamos. Sí. Estábamos entonces en este ejemplo. Que necesito fijar entonces el valor que está en la celda D2. Luego de que sea seleccionado D2, entonces presiono F4. Y así yo fijo la celda. Y ahí tengo ya con toda confianza. Yo puedo arrastrar. Y me ubico, por ejemplo, en este valor. Presiono F2. Y verifico que en efecto. La referencia relativa es la que necesito. Y la referencia absoluta no se ha movido. Por eso es absoluta. Se queda anclado el valor. ¿Qué ocurriría? Para el recargo. Si se paga con tarjeta. ¿Qué pasaría si yo tomo este valor? Y lo arrastro hacia la derecha. Bueno, para empezar aquí. La columna. Hay que hacerla más ancha. Pero F2. O sencillamente voy a la barra de fórmulas y me fijo. C5 D5. Eso no es cierto. La referencia no es cierta. Entonces no me sirve arrastrar este valor. Entonces mejor lo borro. O la hago de nuevo. Esta cantidad. Multiplicada por esta cantidad. La puedo hacer de nuevo. Pero puedo hacer lo siguiente también. Me ubico en la celda que va a ser muy parecida a la siguiente. Y entonces en la barra de fórmulas selecciono la fórmula. Presiono Control C. O clic derecho. Copiar. Presiono Enter. Me ubico en la celda y presiono Control V. Y solo modifico algunas cosas. Veo que D5 y C5 se tienen que mantener. Pero ya no es menos. Aquí es más. Porque aquí el punto va a ser el recargo. Ya no es la celda D2. Sino que es la celda E2. Pero absoluta. F4. Porque ese es el valor que no se va a mover. Y esa es la fórmula. La misma multiplicación. La misma multiplicación. Multiplicado por el recargo. Pero sumado. Porque es un recargo. Entonces ya ahí, igual, con toda confianza, o arrastro, o la otra forma es haciendo doble clic. Y con doble clic igual ya tengo el valor. Me ubico en el siguiente valor. Como para verificar un valor. Presiono F2. Y veo que, pues, tengo lo que se necesita. Multiplicaré esos valores. Y también por el recargo y haciendo la suma. Entonces ese es otro ejemplo de referencias combinadas entre relativas y absolutas. Y también por ejemplo de referencias combinadas entre relativas y absolutas. Retargo. Por pago contado. Total recargo. Por pago tarjeta. Y diferencia. Ya. Quizás para que esto no se vea así. Porque en realidad solo está escrito con la celda. Pero para que no se vea así, digamos que mejor las combino. Selecciono las celdas, combinar y centrar y la alineo a la izquierda. Lo mismo voy a hacer con esta. Combinar y centrar, alinear a la izquierda y lo mismo con esta. Las mismas celdas, aunque no abarque todo el espacio del texto. Combinar y centrar, alinear y lo que puedo hacer es un corte, digamos, por los bordes y le puedo dar como un colorcito, por ejemplo. Y aquí solo hago la suma. La suma de contado, me voy al ícono de la sumatoria. Función suma. Y me sugiere el rango, pero ese no es el rango, sino que solo es, lo selecciono yo desde 5 a 9. Cuando estoy segura del rango sumar, presiono Enter. Luego viene el tabú con tarjeta. La suma siempre. Ojo con los rangos. No es ese, sino que es este. Y aquí pues la diferencia solo la hago con una resta, el número mayor menos el número menor. Y ese es otro ejemplo de combinación de referencias. Vamos a hacer un poco rapidito aquí, en la otra hoja, una tabla de múltiplicar. En las que acá voy a tener 1, 2. Cuando escribo solamente dos números y luego selecciono el control de relleno y me voy a usar el número de días, por ejemplo. Y aquí lo mismo. Tengo dos. Y le voy a disminuir el ancho. Por ejemplo, voy a seleccionar. Seleccioné muchas columnas, no importa. Y voy a hacerlas un poco más angostas. Selecciono los primeros dos números. Hago clic en la esquina y voy a llegar hasta el número 10. Entonces, claro, aquí tiene que haber una multiplicación de esto por todos estos y que todo me salga nuestro resultado. De todo eso. Y de tal manera que yo en cualquiera que me ubique pueda darme un 6 por 7 y listo. Me ubico en la primera celda y necesito analizar qué valores fijar y qué valores dejar variables. Entonces, multiplico esta celda. Y de esta celda, si yo arrastro hacia la derecha, necesito que la columna se vaya moviendo, pero no la fila. Entonces, voy a tener problemas con la grabación, pero ni modo. Así que perdonen. Vamos a ver aquí se manda. Entonces yo necesito. Voy a presionar F4. Y esa referencia absoluta completamente no me sirve porque el número 1 no se va a mover en columnas para nada. Y yo necesito que la columna se vaya moviendo. La fila es la que necesito fija. Así necesito la referencia. Columna móvil, fila y móvil multiplicada por esta celda. En esta celda yo necesito que la columna sea fija, pero que la fila cuando vaya hacia abajo sea variable. Entonces, así necesito dejar las referencias. El número de aquí, columna libre, fila fijada. El número de aquí, columna fijada, fila libre. Presiono enter. Cuando yo haga el arrastre hacia abajo, dos por una es dos. Exactamente se barrió como yo quería. Con esta, si la copio para acá, F2, veo que en efecto esta se ha conservado y esta ha cambiado. Entonces, yo con confianza hago el arrastre a la derecha y hago el arrastre hacia abajo. De tal manera que si yo me ubico en este 35, F2, veo en efecto que se ha multiplicado esta referencia por esta. ¿Qué es lo que necesito? Y ahí están nuestras aulas de multiplicar con sus valores y usted puede observar aquí nomás para saber qué son los, los valores que se están multiplicando. Me ubico en el 56. Me veo, veo aquí arriba. ¿Cuánto es 8 por 7? El 56, F2 y de en efecto. Se ha barribe. Entonces, yo tengo que hacer un análisis de qué valores voy a fijar y qué valores voy a dejar variables. Esa fórmula es la única que hicimos. Y eso lo arrastramos a la derecha y hacia abajo y listo. Muy bien. Hemos llegado al final. Hasta aquí voy a llegar con este tema de las referencias. Practíquenlo. Aplíquenlo. Feliz noche. Hasta mañana. Feliz noche. Hasta mañana. Feliz noche. Feliz noche. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.